El tema no da para más La producción no da para más Se han venido hasta acá y hoy perdonaron la reja Mañana estos locos se van a encontrar la reja Es decir, es una realidad socioeconómica si querés, entre comillas, política también, en alguna medida, no la política vil, sino la buena política que no da para más No vale la pena que ahora discutamos que la retención, que el coso Lo que sí da para que vos le transmitas al gobernador Por eso tal vez la gente quería que vos vengas acá Para que agradecemos que ya venís Este leñado de productores, que ninguno es no productor, acá todo el mundo es productor Viene a decir al gobernador, jefe no va para más, no aguantamos más La próxima vez, no sé cómo venimos ya Me parece, Pino, que ese es el mensaje que hoy quiere traer Que se pongan al frente del reclamo Vengan a decirlo Yo lo que necesito es que él se ponga las pilas con el campo Y no preparar cómo lo va a recibir a Scioli la próxima semana A ver, yo me gustaría decir una cosa Me gustaría decir una cosa porque creo que es importante Nosotros venimos trabajando fuertemente En mostrarle al Estado Nacional Cuál es la problemática y le hemos aportado las soluciones ¿Sí? Perdón, perdón, perdón Para dejarles terminar de hablar Escuchad un segundo Escuchad un segundo La cosa, yo le digo sinceramente porque no tengo por qué mentirle Conseguir algo como lo que estamos planteando Es muy difícil en un gobierno Que después de 11 años y medio Fijó una política nacional Y la llevó Hasta el viernes Está bien, está bien El viernes estaba ya atraposando Perdón, perdón, perdón Ahora Sí creo que es importante Y por eso también estamos trabajando Y lo dijo el gobernador Que él quiere una política diferencial Para el sector agropecuario En el candidato de su espacio político Que es Daniel Scioli Le está aportando soluciones de fondo Creo Tiene que ver con todo esto Tiene que ver con retenciones Tiene que ver con la distancia al cuarto Digamos, la problemática la conocemos